Buenas noches pueblo ecuatoriano, venimos a darle este comunicado de parte de nuestros máximos líderes, Pipo y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros, la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, Jack Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, Jack Topi, será el siguiente. ¡Lobos, lobos, activos! ¡Activos! 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 ¡Activos!